La Defensoría de la Niñez de la Ciudad del Alto investiga el paradero del bebé de 8 meses de gestación que le fue retirado a una menor en la clínica Paraná. Presumen que este bebé esté vivo. La Defensoría de la Ciudad del Alto pidió la ampliación de la investigación por dos delitos en el caso de la menor sometida a la interrupción de su embarazo de 8 meses. Trata de personas e infanticidio. Para la institución, el bebé pudo haber sido víctima de trata ya que los abuelos callan sobre su paradero. Vale decir que nosotros solicitamos la ampliación de investigación por trata de personas y en su caso infanticidio. Puesto que al tener 8 meses este bebé pudo haber nacido, pudo haber sido entregado a las personas y las personas en una bolsa dieron muerte a este pequeño. Al momento los papás de la menor de 12 años están detenidos, al igual que los médicos de la clínica Paraná donde se practicó la intervención. La Defensoría de el Alto espera que alguno de los familiares involucrados en el tema den datos sobre el destino del infante o del lugar donde fue sepultado si hubiera muerto. Este niño podía haber nacido porque cuando la policía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía en coordinación realizaron el allanamiento a esta clínica, encontró varios productos fetales, varios óbitos fetales, tres en realidad, pero los cuales no tienen una característica de ser de 8 meses. Así que creemos, vamos a seguir con nuestra teoría del caso de que el niño está vivo. La Defensoría tomó la declaración a la menor en una cámara GESEL para que ella pueda contar qué es lo que pasó. Ese testimonio se mantiene en reserva. La menor dejó de asistir al colegio y ahora está con unos tíos.